¿Qué es la sustancia más adecuada para desinfectar las superficies, la ropa, mascarillas o nuestro propio cuerpo con el fin de prevenir el contagio del coronavirus SARS-CoV-2 o COVID-19? Entidades como la Organización Mundial de la Salud y la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos han recomendado ciertas sustancias con eficacia comprobada en la desactivación del coronavirus. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que estas sustancias son eficaces en cierto rango de concentración, ya que valores mayores pueden generar efectos adversos para la salud humana o deteriorar la superficie que se está desinfectando y valores menores simplemente no serán efectivos contra el coronavirus. De manera general, una limpieza preventiva se puede hacer efectivamente con agua y detergentes y los productos comerciales tienen las concentraciones adecuadas de los ingredientes activos para hacer una desinfección efectiva contra el coronavirus. Sin embargo, si por algún motivo o por disponibilidad de productos es necesario preparar nuestras propias soluciones en casa, lo más adecuado es tener en cuenta las concentraciones recomendadas en diversos estudios científicos, cuyas referencias dejaré en la descripción del video. Antes de utilizar cualquier desinfectante y en general cualquier producto de limpieza, siempre es importante revisar las etiquetas de los productos a utilizar con el fin de conocer los riesgos potenciales de cada uno, ya que toda sustancia química tiene características que le pueden otorgar cierta peligrosidad bajo distintas condiciones. De esto voy a hablar en otro video, así que suscríbete a nuestro canal para no perderte la nueva información que estemos divulgando. Como recomendación, cada desinfectante debe utilizarse de acuerdo con las especificaciones que tenga en su etiqueta. Si se utiliza peróxido de hidrógeno, la concentración adecuada es del 0.5%, es decir, se mezclan 10 mililitros de peróxido de hidrógeno puro con agua hasta completar 2 litros de mezcla. O si compras peróxido de hidrógeno al 50% y deseas diluirlo al 0.5%, debes mezclar 10 mililitros de la solución al 50% con 990 mililitros de agua para completar así un litro de solución. Para el caso del etanol, este debe utilizarse en concentraciones entre el 60 y el 70% para que sea efectivo en desactivar coronavirus humanos. Por lo general, el alcohol antiséptico comercial se vende en concentraciones del 70% o del 96%. Si tú tienes alcohol al 96% y quieres rebajarlo al 70%, debes tomar 730 mililitros de etanol al 96% y agregar agua hasta completar un litro de mezcla. Para el caso del isopropanol, que también es un componente activo de algunos desinfectantes, la concentración recomendada para limpiar superficies es del 50%. Entonces, si tenemos isopropanol puro, agregas 500 mililitros de agua y 500 mililitros de isopropanol y así se obtiene un litro de mezcla al 50%. Para el hipoclorito de sodio, que es el ingrediente activo de lejías o blanqueadores, de algunos germicidas en spray, de desinfectantes para baños y de algunos paños limpiadores, es recomendable su utilización para desinfectar superficies en concentraciones entre el 0.05% y el 2%. Si el blanqueador comercial que tienes en casa está al 5% y deseas reducirlo al 2%, debes agregar 400 mililitros de blanqueador y 600 mililitros de agua hasta completar un litro de solución. Pero si en cambio lo que tienes es hipoclorito de sodio al 15% como lo venden algunos laboratorios químicos y lo deseas diluir al 0.05%, debes mezclar 33 mililitros de hipoclorito de sodio con agua hasta completar 10 litros de mezcla. El cloroxilenol, que es el componente activo de algunos jabones desinfectantes, debe utilizarse en concentraciones del 0.12%. Cabe anotar que este producto es insoluble en agua, por lo que se puede disolver en soluciones acuosas que contengan jabón, etanol o en cremas. Los yodóforos, que son una combinación de un polímero que transporta y libera una molécula activa que en este caso es el yodo, el cual es liberado lentamente y actúa contra el virus. La concentración adecuada de yodo en el yodóforo para desactivar el coronavirus en superficies es de 50 partes por millón. Es decir, 50 miligramos de yodo en un kilogramo de yodóforo. Por su parte, la povidona yodada o polividona yodada, que es una mezcla de povidona y yodo utilizada frecuentemente como desinfectante y como antiséptico, es efectiva en una concentración del 1% de yodo, que es más o menos la concentración que tienen los antisépticos de boca y garganta. En cuanto a las sales de amonio cuaternario, es un poco más complejo especificar, ya que este nombre de amonio cuaternario agrupa una gran cantidad de moléculas. Pero en general podemos decir que en altas concentraciones este amonio cuaternario tiene efectos peligrosos. Estos efectos disminuyen drásticamente cuando la sustancia se diluye, por lo cual una concentración adecuada que es efectiva contra el coronavirus y a la vez requiere de los mismos cuidados básicos que cualquier producto de limpieza es utilizarla del 0.05% al 0.2% para el caso del cloruro de benzalconio, que es un amonio cuaternario y es el componente activo de muchos de estos productos, siempre prestando atención a las recomendaciones de utilización de cada producto. Entonces, si compraste amonio cuaternario al 6% y lo deseas utilizar al 0.05%, debes mezclar 83 mililitros de la solución de amonio cuaternario al 6% con agua pura hasta completar un volumen de 10 litros. Si esta información te ha sido útil, por favor compártela y si el video te ha gustado, dale like y suscríbete a nuestro canal IQ Fácil. ¡Gracias!